En el primer minuto de este viernes 1 de marzo iniciaron las campañas federales rumbo a la presidencia de la República y al Congreso de la Unión. En Durango, las candidatas y candidato de la Alianza, integrada por el PRI, PAN y PRD, se comprometieron a defender a México tal y como lo hicieron en Durango en 2022. Porque México merece más, México merece un México con esperanza, con una mujer que va a trabajar y sí va a defender a las instituciones, que nos va a defender de lo que están haciendo estos morenos y esa es Xochitl Galvez, nuestra próxima presidenta de la República. Vengo a comprometerme con todas y todos ustedes, porque el compromiso es muy claro, yo les quiero dar toda mi energía, tendrán una mujer 24-7 que no se cansará de trabajar, luchar y levantar la voz por las y los duranguenses. Aquí, ustedes, todas y todos ustedes, somos los campeones y solamente vamos por una cosa, vamos por esa victoria que en Durango somos campeones. Quiero llevar a la toma de decisiones esas voces que no han sido escuchadas, de las madres jefas de familia, de las infancias, de los adultos mayores, todas esas voces que merecen resultados. Vamos a ganar el Distrito 3 Federal, lo vamos a recuperar, porque nuestra gente nos necesita, porque nuestros ganaderos están con nosotros. Hemos escuchado muchas veces lo que ellos tanto aquejan y eso es que los abandonaron, pero les decimos fuerte y claro que aquí estamos nosotros, con este gran equipo. Porque esos apoyos que se les están dando a todos los duranguenses los vamos a reforzar y no vamos a permitir que se sigan eliminando los programas. Esta economía que tenemos muy complicada, también por eso necesitamos llegar al Congreso de la Unión para modificar la política económica que tiene este gobierno. Y aquí en Durango se cuece aparte, porque aquí no tenemos una inseguridad como la tienen en otros estados. De esta manera, en un evento que reúne a militantes y simpatizantes en el corredor Constitución de esta ciudad capital, PRI, PAN y PRD reiteraron el compromiso con las y los duranguenses. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.